Muy buenas noches, señores estudiantes, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la más buena bienvenida. Compañero Víctor, buenas, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, teacher. ¿Cómo está Pablo? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto poderles eh compartir esta noche más de actividades. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos al desarrollo de estas actividades. Me olvidaba de comentarles que ya sus sus tareas se encuentran calificadas. Al momento se encuentran ya todo listo en función de las tareas que ustedes han enviado hasta la presente fecha de la unidad anterior, así que se encuentran todo al día. O que tienen a ustedes alguna algún inconveniente, alguna dificultad, por favor se comunican conmigo vía interno, ¿Sí? Entonces eh siempre yo trato de mantener todas las actividades al día en función de las obligaciones que tiene la institución hacia ustedes como estudiantes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como como es de costumbre iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés en la unidad número tres gramática en el tema número dos, usos del futuro del verbo to be. Estamos en el el tienen a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad tres, tema número dos, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice desarrolla las siguientes actividades, la primera dice escribe las eh contracciones de las de las siguientes conjugaciones. Por ejemplo, aquí nosotros en esta clase nosotros vamos a ver una serie de contracciones, la clase anterior, y habíamos visto todo lo que son eh en función de el verbo to be en futuro, que es con el will be prácticamente es la estructura, tienen una sola estructura. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la primera actividad? Eh construir o identificar las contracciones de las siguientes estructuras verbales. Por ejemplo, tenemos la primera you will be, ¿cuál sería la contracción? He will be, igual a contracción, she will be la contracción, it will be la contracción, y we will be la contracción. Ese sería todo lo que ustedes tienen que hacer en esa primera actividad. Y la segunda dice enúmero tres reglas del uso del verbo to be en modo futuro. Tienen ustedes un grupo de reglas de uso del verbo to be, que es lo que tienen que hacer simplemente escribir las tres, las más que les llame la atención a cada uno de ustedes, la que más les agrade, la que más les llame la atención. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es cien por ciento escrito, claro y ordenado, tienen que desarrollar la rotulación de la hoja en la parte superior, donde ustedes van a desarrollar su tarea, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Y a continuación, desarrollar esta pequeña actividad que ustedes tienen. No se van a demorar mucho, es un deber bastante pequeño. Tienen que leer las recomendaciones, tienen que leer la rúbrica de calificaciones, y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número tres con el tema uso del futuro del verbo to be, y correspondientes a la semana número dos del seis de mayo del dos mil veinticuatro. Esta tarea permite entregas justamente desde el seis de mayo, la fecha límite de entrega es del treinta y uno de mayo, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de junio del presente año. Tienen toda la información pertinente en función de el desarrollo de la presente tarea. Una vez que se les ha explicado cómo es lo que ustedes tienen que hacer y qué es lo que ustedes tienen de tarea, para la presente actividad, de forma inmediata nosotros vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta a esta semana. Vamos a iniciar. Y como es de costumbre, ustedes tienen aquí ya el material necesario con el cual ustedes tienen ahí el material de apoyo, es la materia en sí, la cual ustedes tienen que revisar también si es que en caso tuviera alguna dificultad para el desarrollo de la presente actividad. Y vamos a hablar sobre el uso del futuro del verbo to be. ¿Para qué nomás utilizamos el futuro del verbo to be? Y vamos a ver algunas de las reglas. Justamente esta es parte de las, de lo que ustedes tienen que completar alguna parte de su tarea. Y se usamos para los siguientes casos, el futuro del verbo to be. La primera para decir cómo serán las cosas o personas, cómo serán a futuro, para decir cómo serán las cosas a futuro. Por ejemplo, yo puedo decir he will be happy. Él será feliz. Entonces, he will be happy. Entonces, prácticamente cuando nosotros hablamos aquí, tenemos el pronombre, el pronombre personal. En este caso, he corresponde a él. Tenemos el verbo to be en futuro, que es will be. Y tenemos en este caso un adjetivo, que obviamente calificativo, que se lo traduce como feliz. Entonces, esa es la estructura gramatical. Tenemos he will be happy. Él será feliz. No, si no, el futuro del verbo to be se utiliza para decir cómo serán las cosas a futuro, ¿no es cierto? Cosas y personas. La siguiente regla que nos permite, nos indica que nos sirve para decir dónde estarán las cosas o personas. Obviamente, a igual al futuro. Por ejemplo, tenemos the man will be in France. El hombre estará en Francia, dice. He man will be in France. Cuando utilizamos esta estructura will be y automáticamente ustedes ya saben donde ustedes encuentran una oración de esta categoría, ustedes ya saben que esta oración se encuentra estructurada directamente hacia el futuro. Vamos a la siguiente. La siguiente regla dice que nos permite indicar o decir cómo están las cosas o personas. Obviamente, igual al futuro. Por ejemplo, tenemos he will be hungry. Tendré hambre. Obviamente, pero estoy hablando al futuro. Entonces, he will be I, perdón, I will be hungry. Entonces, tendré hambre. Estoy hablando en primera persona, estoy hablando de mismo. Tenemos el pronombre personal, tenemos I que se traduce como yo. Will be, que es el futuro del verbo to be. Y también tenemos aquí un adjetivo, un adjetivo calificativo que describe, en este caso, o se traduce como hambre. Entonces, tendré, tendrá hambre. Dice, I will be hungry. La siguiente nos indica que el futuro del verbo to be nos permite utilizar o decir el tiempo que hará. Cuando nosotros hablamos del clima, del tiempo que va a ser a futuro. Entonces, por ejemplo, the west, perdón, the weather will be cold. El tiempo será frío, dice. The weather will be cold. Entonces, el tiempo será frío. Estoy proyectándome hacia el futuro. La siguiente estructura dice que nos permite utilizarlo como un auxiliar con otros verbos. Por ejemplo, tenemos Fred was swimming. Fred estaba nadando. Entonces, aquí en este caso, yo tengo un sustantivo propio. Tengo en este caso el verbo to be, pero en este caso tengo el verbo to be en pasado. Estoy hablando del pasado, la primera forma que es was. Y tenemos en este caso este verbo nadar, obviamente, pero que está en imperativo. Prácticamente se transforma como un auxiliar. Swimming. Entonces, Fred was swimming. Fred estaba nadando. Obviamente, así lo que se le indica. La siguiente dice para tomar o para formar la voz pasiva. También se utiliza el futuro del verbo to be. Por ejemplo, the apple will be heat. The apple will be heat. Aquí tenemos una estructura un poco diferente en cuanto a la gramática. Primero tenemos un artículo determinante. ¿Por qué utilizo un artículo determinante? Porque en este caso estoy hablando directamente de una manzana. Estoy hablando de apple. Estoy indicando directamente de qué estoy hablando. El artículo de se traduce al español o contiene las formas el, la, los, las que son en español. Tenemos la siguiente. En este caso tenemos apple. Tenemos la forma will be y tenemos heat, que es un adjetivo. Pablo, dígame en qué le puedo ayudar. Profe, una consultita. Un poquito medio de confusión en la, en la número cinco. Estamos hablando del futuro y guas es pasado. Ajá. ¿Cómo se puede relacionar eso? Pero en este caso nosotros tenemos swim, que es nadar, y tenemos este verbo con la terminación ing. Cuando yo hablo de swimming, cuando hablo de swim, estoy nadando. Pero cuando tengo la terminación ing, obviamente se transforma hacia el futuro. Entonces, esta parte nosotros ya debemos de ver en la función de la utilización de el, del futuro del verbo to be. Prácticamente, ¿qué es lo que nos permite esta parte? Obviamente, nos permite utilizarlo como un auxiliar con otros verbos. En este caso, was es un auxiliar verbal, pero en el pasado. En este caso, en la misma oración, yo tengo el pasado y también tengo el futuro, que es con la terminación ing del verbo que le sigue. No podrían estar swim, Fred was swim, obviamente, porque no tendría sentido el momento de la traducción. De ley, yo tengo que, este verbo, transformarlo con la determinación ing, para poderlo utilizar. Por eso dice Fred was swimming. Fred estaba nadando. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo se lo puede utilizar en las siguientes reglas gramaticales? Muchas gracias, licenciado. Ya. Como les había dicho, como estamos hablando, la siguiente, la sexta, dice para formar la voz pasiva también. Se lo utiliza la voz, obviamente, cuando estamos hablando de una forma determinante. Por ejemplo, aquí, como les había dicho, tenemos la oración de Apple will be hit. En este caso, tengo el artículo de, que prácticamente es la traducción al español, de las formas el, la, los, las. Tengo, en este caso, Apple como sustantivo, que es una manzana. Tengo la determinación del futuro del verbo to be, que es will be, y tenemos en este caso que el adjetivo hit. En este caso, que determina, que va a ser comida, que va a ser ingerida. Entonces, de Apple will be hit. La manzana será comida, dice. Obviamente, estamos hablando hacia el futuro. En inglés, el futuro simple, o de simple future, se usa para hablar de propósitos, promesas, predicciones, y también peticiones que se lo pueden hacer hacia el futuro. El futuro simple es de los tiempos más fáciles de conjugar en inglés. Todos los verbos y todas las personas gramaticales siguen casi siempre la misma fórmula. En algunos casos, si varía, en otros permanece igual. Por ejemplo, ¿cuál es la base fundamental en cuanto a la fórmula para estructurar oraciones? En este caso, tenemos la fórmula will, la forma o el auxiliar verbal will, más la forma básica o la base del verbo. Nada más. Eso es todo lo que se necesita saber. That's it. Eso es todo. Ahora vamos a ver la estructura para el futuro simple. Y aquí nosotros tenemos, y eso tienen ustedes que tener mucha precaución. Por ejemplo, en esta parte, nosotros tenemos la long form y tenemos la forma contraída o la short form. Estas dos formas, prácticamente, la primera se utiliza para determinar oraciones o frases dentro de escritos formales, mientras que el verbo contraído se nos permite desarrollar en actividades, en conversaciones, en escrituras que son de carácter informal. Como les había dicho, ¿cuál es la forma del futuro simple? Primero la forma will, luego la forma base, en este caso, del verbo nada más. Eso es todo. La forma larga o la long form del verbo to be, nosotros tenemos aquí. Siempre va a estar en primer lugar los pronombres personales que nosotros habíamos venido viendo en clases anteriores. Tenemos I, tenemos you, he, she, it, we, you y they. ¿Qué es lo que se les hace? Simplemente se les acopla, les había dicho en clases anteriores, que el futuro del verbo to be es uno de los más fáciles, a diferencia del presente y del pasado, porque el presente tiene tres formas, tres auxiliares verbales, que es am, are, is. Los dos significan, los tres significan ser o estar. O también la forma del pasado, que es was y where. En el, en la forma, en el auxiliar del futuro del verbo to be, solo tiene una sola forma, que es el will be. Y este will be va a ir acompañado con todos los pronombres personales que nosotros tenemos. De tal manera que quedarían I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, y they will be. Esa sería la conjugación del verbo to be en futuro. Ahora, para las contracciones. Para las contracciones, ¿qué es lo que se hace? Sí, simplemente se le acopla a cada uno de los pronombres personales la primera estructura del verbo to be en futuro. Se elimina la W y la I y se los reemplaza por un apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Es la comita que ustedes pueden observar aquí. Simplemente se se queda, se escribiría el pronombre personal, las dos últimas letras, que son la doble L y la forma be. Y eso sería todo. De I will be, que es la forma larga, quedaría la contracción he'll be. De you will be, quedaría you'll be en la contracción. De he will be, quedaría he'll be. De she will be, quedaría shall be. De it will be, quedaría he'll be. De we will be, quedaría will be. De you will be, quedaría you'll be. Y por último, they will be, quedaría they'll be. Y de esa manera se quedarían estructuradas las contracciones. Ustedes pueden observar prácticamente qué es lo que se elimina, la W y la I. Y simplemente se le reemplace esa W y la I con el apóstrofe o la coma que ustedes pueden observar y se mantiene las dos últimas letras de la primera estructura de la auxiliar verbal. Y quedaría de esa manera estructurada la contracción del verbo to be. He'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, will be, you'll be y they'll be. Y de esa manera quedaría tanto la long form, la forma larga, y la short form, la forma corta. Ejemplos. Vamos a ver una cosa que me olvidaba de indicar. Igual esto sucede con las contracciones en todas las formas. Cuando ustedes traducen, ustedes pueden escribir tanto en la forma larga o en la forma corta. La traducción al español no cambia, sigue siendo lo mismo. No hay ningún tipo de alteración, sigue significando lo mismo. Vamos a ver ejemplos con cada uno de ellos. Por ejemplo, tengo I'll see you tomorrow. Vamos a ver, tenemos aquí la forma verbal contraída, obviamente con la primera I'll, I'll see you tomorrow, que es lo que dice, te veo mañana. I'll see you tomorrow, te veo mañana. You'll never catch me. Es una, es una expresión de admiración puede ser. You'll never catch me, nunca me atraparás. Laura said she'll meet you at noon. Laura dijo que nos verá a mediodía. Entonces ahí estamos indicando. Obviamente este Laura, yo también puedo ser reemplazada, obviamente con el, con o con el pronombre personal. Yo puedo indicar she, y obviamente se, este shield, del segundo shield, pasaría a ser primero. Eso, obviamente, dentro de las estructuraciones. Ya vamos a ver cómo se siguen estructurando este tipo de accidentes gramaticales que se van presentando y que son importantes también un poquito con nosotros. Vamos al siguiente, tenemos He'll always support you. Siempre te apoyaréis. He'll always support you. La siguiente dice Mike won't help you move. He's always busy. Dice Mike no nos ayudará a mudarnos de casa. Siempre está ocupado. Entonces ahí está indicando. Entonces, qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar en una acción hacia el futuro. I won't tell you that Tom said. It's none of your business. No te voy a decir lo que te dijo Tom. No es asunto tuyo. Prácticamente es una estructura coloquial. Es una frase coloquial lo que se menciona en esta última parte. El futuro no solamente se puede utilizar con esta forma, con el will be. Sino también tenemos otra forma bien importante que es también el going to. Este going to también determina futuro. Sino que el will be nos permite determinar en acciones que se predice, que se pueden realizar como no se pueden realizar. Mientras que en el going to es diferente. El going to determina acciones que tienen que cumplirse de una forma obligatoria. Esa es la diferencia. En este caso going to también nos sirve para determinar oraciones del futuro. El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se requiere hacer referencias al futuro inmediato. Es decir, algo que está por ocurrir. Algo que tiene que cumplirse. Esa es la característica en cuanto a la utilización del going to. A diferencia del will be. El will be le permite hacer predicciones. Es posible que llueva mañana. Es posible que mañana me vaya de viaje. No lo determina. Pero con el going to sí son cosas que tienen que ocurrir. Quiera o no tiene que cumplirse. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, tenemos she's going to pay with the credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. Algo que está por ocurrir, pero que se va a cumplir. La siguiente dice I am going to drop of my description over there. Ya habíamos visto esta frase over there cuando se lo utiliza. Ya vamos a repetir una vez más. Dice voy a pedir mi prescripción médica allá. Cuando obviamente utilizamos este over there significa una determinación en el lugar. Eso significa over there cuando se va a cumplir. También se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Por ejemplo, I am going to learn English. Voy a aprender inglés. Son cosas que se van a hacer a futuro, pero que se van a cumplir. Ya son planes que están estructurados. Entonces, I am going to learn English. En este caso, este I am, si ustedes pueden observar, prácticamente está con una contracción. Igual, estamos con I. I am going to learn English. Voy a aprender inglés. Vamos a ver la siguiente estructura gramatical en función de este verbo. Se forma con el verbo to be conjugando para la persona correspondiente seguido de going to y el verbo base. Esa es otra característica que los dos se pueden fusionar. El verbo to be perdón, el presente o el pasado más la determinación going to más un verbo. Por ejemplo, tengo I am, ahí está la forma del verbo to be, en este caso en presente, going to y tenemos el verbo pay. Yo voy a pagar, dice. Suena un poco redundante, pero nosotros también acá en el Ecuador también solemos decir este tipo de oración. Por ejemplo, dice yo voy a pagar, dice deja nomás yo voy a pagar. Entonces, aquí es la estructuración de acuerdo a esta fórmula de la estructura de esta oración. Obviamente es el futuro. Nosotros tenemos en primera instancia tenemos el verbo to be, luego tenemos la estructura del futuro en going to y por último tenemos un verbo, el verbo que describe la acción que se va a desarrollar. Entonces dice I am going to pay, yo voy a pagar. O la siguiente dice you are going to pay, tú vas a pagar. He is going to pay, él va a pagar y así sucesivamente se puede ir conjugando con todos los pronombres personales y el verbo to be en presente obviamente estructurado con la frase going to, que obviamente le transporta esta oración o le transforma esta oración a futuro. Igual tenemos con el texto de estructuras, aquí tenemos she is going to pay, él ya va a pagar, it is going to pay, eso va a pagar y ya saben que este it is obviamente se determina para cosas, se determina para animales y para sustantivos incontables. Tenemos la siguiente, la primera persona del plural we are going to pay, nosotros vamos a pagar, la segunda persona del plural you are going to pay, ustedes van a pagar y la tercera persona del plural they are going to pay, que significan ellos o ellas van a pagar, eso obviamente, obviamente utilizando la forma going to, la estructura going to para determinar oraciones también hacia el futuro. Vamos con la forma will, una vez más el futuro con will se usa para hablar de decisiones que se toman mientras se habla. Hay cosas en la vida que nosotros mientras estamos hablando, mientras estamos desarrollando alguna actividad, vamos tomando determinadas decisiones que se van a desarrollar más adelante o al futuro. Ahí utilizamos también la forma will. Esta forma will o el futuro con will se lo utilizas cuando se va a tomar decisiones mientras se va hablando, mientras se va desarrollando algún tipo de conversación. Por ejemplo, en estos, en los siguientes ejemplos nosotros podemos mencionar, I need to get my medicine. Necesito comprar mi medicina, dice, I will go to pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. Entonces, muchas veces nosotros, a veces incluso hablamos solos también, necesito comprar la medicina. Iré, dice, más tarde me iré a la farmacia. Entonces, ahí, cuando se van tomando decisión mientras se está hablando, mientras se está pensando en alguna actividad, ahí se utiliza también la forma will. En este caso, ustedes pueden ver ahí will, cómo se lo utiliza dentro de estas determinaciones, dentro de la toma de decisiones mientras se va hablando. I need to get my medicine. Necesito comprar mi medicina. I will go to the pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. Tenemos la siguiente, I need some cash. Tenemos, necesito algo de efectivo, dice. I will pay with my debit card and ask for a cash back. Dice, pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. Entonces, ahí está utilizando con el will para determinar acciones que se van a hacer al futuro, pero que se los va tomando como decisiones mientras se va pensando en la idea. Este tipo de estructuras, el will, también es usado para decir predicciones de carácter general. Algo que puede ser, como no puede ser, pero de carácter global. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. I am sure it will rain tomorrow. Estoy seguro que va a llover mañana. ¿Será posible? ¿No será posible? Es una predicción de carácter general. No sabe qué es lo que pueda suceder. I am sure it will rain tomorrow. La siguiente dice Gerardo Gómez will win the collection. Gerardo Gómez va a ganar las, perdón, election, va a ganar las elecciones. Como puede suceder, como no puede suceder, no son cosas seguras las que igual se utiliza con la estructura will. Gerardo Gómez will win the elections. Se forma el verbo will más el verbo también. Vamos a ver cómo se estructura este tipo de conjugaciones. Se forma con el verbo will más otro verbo. Por ejemplo, I will pay letter. ¿Cómo es lo que nosotros vamos utilizando? ¿Cómo es lo que nosotros vamos haciendo? Nosotros tenemos aquí, primero tenemos el verbo will y también tenemos el verbo. Entonces, ¿cómo se lo va utilizando? Tenemos I will pay letter, you will pay letter, he will pay letter, she will pay letter, it will pay letter, we will pay letter, you will pay letter y they will pay letter. Ahí tenemos los pronombres personales, el futuro will y tenemos el verbo que le precede, obviamente, en desarrollo de la de esta acción. Entonces, de esa manera también se forma el futuro con el verbo will, cuando se utiliza la forma will más otro verbo que lo acompaña, que describe la acción. También esas partes nosotros debemos de seguir analizando, debemos de seguir viendo a futuro. Pero vamos a hacer un poquito de recuento en función de todos estos verbos, las formas del verbo to be, obviamente en función de todos estos procesos que nosotros hemos venido viendo como una forma de refrescar los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo durante estos procesos de clase. Y vamos a ver un poquito más, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuáles son las características del verbo to be o el significado del verbo to be. El verbo to be es uno de los más camaleones, es decir, cambia mucho, no es estable, es un verbo bien variable, dependiendo de la posición, cambia de función, hay una serie de cosas y obviamente también en función de los tiempos de conjugación. Recordemos que este tiene tres formas para el presente, tiene dos formas para el pasado y tiene una forma para el futuro que lo que acabamos de ver. Entonces es un verbo bien cambiar, por lo que en muchas ocasiones su significado depende del contexto en el que se encuentre dentro de la oración. Sin embargo, sus significados principales son los siguientes. En primer lugar, el verbo to be es ser. Cuando yo digo yo soy, por ejemplo, digo he is smart, él es inteligente, yo le estoy diciendo, ahí estoy hablando de él. He is smart, él es inteligente. Yo puedo decir I am smart, yo soy inteligente. Yo puedo decir she is smart, ella es inteligente. Estamos hablando del ser, el estar. O también significa estar. Cuando describe estar, cuando va obviamente a determinar algo que nos afecta a todos. Por ejemplo, en la siguiente oración, this call today, hoy está siendo frío this, it is called to today. O también cuando, también describe cuando se va a, cuando es a ver. Por ejemplo, dónde se encuentra una persona en función de la ubicación. Por ejemplo, is there anybody inside? Hay alguien adentro. Entonces le está indicando, indicando la posición en la ubicación que se encuentra una persona. Y también determina poder, determina un, una, una descripción de permiso. Cuando ustedes quieren de pronto pedir permiso, cuando ustedes quieren utilizar una, una oración coloquial para solicitar con educación permiso, también se los puede utilizar. Por ejemplo, they heard, they hear, she is not the open the door to strangers. Dile que no puedo abrirle la puerta a extraños. Entonces, ahí está obviamente indicando el porqué. Estará describiendo un permiso especial que deben tener. Usos principales del verbo to be. Una vez que ya conocemos sus significados más conocidos, podemos conocer los usos más comunes en relación al verbo to be y a sus diferentes términos. Por ejemplo, el verbo sirve para mencionar una acción o estado del sujeto en cualquier tiempo, en cualquier tiempo. Por ejemplo, I am excision, soy mexicano. I was a doctor, yo era doctor. Eso determina en función del verbo. Sirve para mencionar una acción o estado en función del sujeto. Eso quiere ser en función, en función de la persona. También se lo utiliza como auxiliar verbal. Se usa en, en compañía de otros verbos para dar a entender que las acciones o estados se desarrollan en un determinado momento. Para ello, para ello se usa la conjugación ing, justamente lo que el compañero Pablo, obviamente, había mencionado. Por ejemplo, I am still working. Work es trabajar, pero working obviamente son los verbos, obviamente, que se transforman hacia el pasado con la terminación ing. I am still working, todavía estoy trabajando, está el indicado. En cuestión de la conjugación del verbo to be, el presente del verbo to be es uno de los más fáciles y nosotros lo habíamos visto. Igual tiene tres tiempos. El tiempo afirmativo, el tiempo negativo y también las questions o preguntas. Cuando hablamos de afirmación, simplemente son los pronombres personales y el verbo to be, en este caso, en el presente, con las tres formas tal y como está. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, you are y they are. El I am ya saben qué significa yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, él es, él está, she is, él ya es, ella está, y así sucesivamente con cada uno de ellos. La forma negativa a esta forma afirmativa, lo único que hacemos es agregarle que el adverbio de negación, el adverbio de negación simplemente es el not. Yo digo I am not y lo que en la primera instancia, en el afirmativo decía yo soy, acá digo yo no soy o yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está, she is not, ella no es, ella no está, it is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos, you are not, ustedes no son, ustedes no están, they are not, ellos no son, ellos no están. Para las preguntas, tanto para el presente, para el pasado y para el futuro y para toda pregunta, cuando ustedes van a formular una pregunta, se invierte. Si ustedes ven en el afirmativo, nosotros tenemos primero los pronombres personales y en segunda instancia tenemos los auxiliares del verbo to be, am, are, is. Cuando yo voy a preguntar, se invierte esa posición y primero van a estar los pronombres personales, perdón, primero va a estar los auxiliares verbales y en segunda instancia van a estar los pronombres personales, de tal manera que quedarían de la siguiente manera, am I, obviamente con el signo de interrogación al fin, are you, is he, is she, is it, are we, are you, y are they. Esto prácticamente se transforma en esa posición, se transforma en una pregunta, se transforma en una cuesta. El verbo to be, vamos a ver algunos de los ejemplos facilitos, por ejemplo, I am tall, yo soy alto, yo soy alta, I am not your teacher, yo no soy tu maestro, yo no soy tu maestro, obviamente aquí está con el adverbio de negación y ahora le pago, le procedo a una, una question, a una pregunta, are you her doctor, eres tu doctor, eres tu doctora, si ustedes ven primero está el auxiliar verbal, en este caso are, luego viene el pronombre personal you, y obviamente aquí tenemos en este caso uno de los pronombres posesivos referidos al a él, o puede ser a ella también, en este caso are you her doctors, eres tu doctora, o eres tu doctor. En cuanto al pasado es mucho más fácil, en el presente tenemos tres auxilias verbales, am, are, is, en el pasado, y eso lo tengo dos, es was y were, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, y they were. Para el negativo, a eso igual como sucedió con el afirmativo, simplemente le agrego el adverbio de negación, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. Para hacer las preguntas, lo mismo igual que sucedió con el presente, simplemente el auxiliar verbal va primero y el pronombre personal segundo, de tal manera que quedaría was I, were you, was it, was it, he, was she, o was it, cualquiera de ellos, was he, was she, o was it, were we, were you, y were they, todos ellos transforman en preguntas. Por ejemplo, la primera, en afirmación, I was very shy, yo era muy tímido. Cuando yo quiero decir una negación, we were not the champions, nosotros no fuimos campeones, estamos con el adverbio de negación. Y para hacer preguntas, primero va el auxiliar verbal y luego el pronombre, de tal manera que quedaría were you at the store. Estabas en la tienda, estoy haciéndole una pregunta. Y para el futuro, ya saben, tenemos aquí, tanto el afirmativo, negativo y la pregunta. En el futuro, ya saben que tenemos el verbo to be, una sola forma, que es el will be, y eso va a conjugar